Bueno, nos encontramos en este precioso pati manchego para catar un vino Cabernet Sauvignon. Esta variedad de uva es una uva de origen francés y al igual que pasa con la Merlot, es una uva que se encuentra en muchos países del mundo. Esto es un vino joven, pero la verdad es que este vino tiene un gran potencial de envejecimiento y aquí en España la puedes encontrar muchas veces en Coupage con la agua Tempranillo. Pues en fase visual la Cabernet Sauvignon es una variedad que tiene una intensidad de color muy alta. Esto es un vino joven con lo cual tiene colores muy vibrantes y con un toque violáceos. Se nota la intensidad de la fruta roja, pero en especial la fruta negra. Una característica también que tiene la variedad Cabernet Sauvignon son toques herbáceos que recuerdan mucho a lo que es el pimiento verde. Pues vamos a pasar a mi fase favorita que es la fase gustativa. En boca este vino tiene mucho cuerpo, se siente muy bien, es fácil de beber, se nota esta fruta negra en boca. Bueno, ¿y con qué maridamos este fantástico vino? Pues en invierno podemos hacerlo perfectamente con un guiso de ternera y en verano, pues qué mejor momento que irse a la piscina con tus amigos a una barbacoa y abrir una botella de Cabernet Sauvignon con ellos. Entonces ya sabéis, ya conocéis la variedad Cabernet Sauvignon, podéis coger una botella, sorprender a vuestra pareja y disfrutarla mientras que veis la vuestra serie favorita este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!